Los misioneros de la Divina Misericordia presentan Orando Juntos en Vivo para hoy jueves 23 de marzo del año 2017. Muy buenos días queridos hermanos en la fe. Estamos en vivo en este momento aquí desde esta capilla de la Divina Misericordia en la ciudad de Oxnard, California uniendo nuestra fe, uniendo nuestra confianza en nuestro Padre Dios. Ese Dios de misericordia, ese Dios del cual emana de lo más profundo de su corazón bondad, misericordia, amor. Como vimos esta mañana en la reflexión de gotas de fe y esperanza. Es un Dios que se complace en la bondad, no en el odio, no en la venganza, no en el castigo, sino en tener bondad con cada uno de nosotros. Por eso le damos la bienvenida a todos en este momento, a todos que están con nosotros y aquellos que se unirán más tarde durante esta transmisión que con gusto podemos realizar con cada uno de ustedes. Y nos reunimos aquí invocando esa presencia de Dios misericordioso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes. Señor, en este momento te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios que siempre estás ahí esperando que nosotros nos acerquemos a ti. Y por eso en este momento, Señor, unimos nuestra fe, unimos nuestra confianza y nos unimos en oración para juntos bendecir y alabar tu nombre. Padre, gracias por todos aquellos que ya están en línea como lo es, Señor, a Ana Fernández, que te pedimos que tú la bendigas a ella, Señor, y bendigas a toda su familia. Padre, bendice también al diácono Mauricio Cardona, que también se encuentra en vivo con nosotros en este momento, dándole gracias a Dios, dándole gracias por su misericordia, dándole gracias porque Dios es un Dios bueno y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Padre, bendice a todos aquellos que en este momento necesitan más de ti. Sobre todo, Señor, te pedimos que tú bendigas a los enfermos, que tú le des, Señor, ese consuelo, esa esperanza, que tú le des, Señor, ese aliento que necesitan. Te pedimos por Yolanda, la mamá de nuestro diácono Mauricio, para que tú la fortalezcas en la fe. Por Ana Fernández, que pide por su salud, paz y tranquilidad en el núcleo familiar. Pedro Santos pide que el Señor lo bendiga. Clara Pugía Plugía da gracias a Dios como Lucy Pérez. María Pichardo pide tener un día feliz. Leonor Cordero. Padre, bendícelas. Bendice, Padre, también a Deida, que se une a nosotros, y también Lizzy de los Ríos, que da gracias por un nuevo día. María Alba da los buenos días y pide que todos tengamos un hermoso día. Y nosotros también le pedimos a Dios que ella y todos aquellos que están en línea en este momento, tengan un buen día. Tengan esa bendición que proviene de nuestro Padre Dios. Padre, bendice a todos aquellos que te buscamos con sincero corazón. A mi hermana Idalia Díaz, que se encuentra también en sintonía en este momento. Como también te pedimos, Señor, que tú bendigas a Leonor Cordero, Lizzy de los Ríos, Windy Ramírez, Clara Plugía. Señor, bendice a Flores Marina para que tú la continúes guiando por el camino del bien y la verdad. Oh, Padre amado, te pedimos que tú cuides de cada uno de tus hijos, sobre todo de aquellos, Señor, que más te necesitan en este momento, como lo es Ezequiel Buso Pintos, María Alba, Leonor Cordero. Padre, a nosotros, a ellos, bendícelos, cuídalos. Que tu mano, Señor, esté sobre cada uno de nosotros. Que tu mano, Señor, siga guiando a toda la humanidad. Que tu mano, Señor, siga fortaleciendo Amanda Ruiz, María Torralba, que pide por este nuevo día y da gracias a Dios por este nuevo amanecer. Como también Katherine López Rodríguez. Gracias, Monseñor, por un nuevo mensaje para el alma. Cada mañana, Dios lo bendiga, que también bendiga a Katherine López Rodríguez. A María Rodríguez, que pide salud por su mamá. Víctor Manuel Sauceda, Sauceda, pide que les mande saludos. Y le pedimos a Dios que ponga paz en su corazón, que no ponga odio, que no ponga división esta persona que se encuentra un poco confundida. Katherine López Rodríguez, bendice mi vida y la de mis hijos. Ten misericordia de nuestro caminar. Carmina Terán, gracias por darme un día más a mí, a mi familia y a todos los del mundo entero. Doris Guardo, gracias, Señor. Creo y espero en tu misericordia. Perdónanos, Señor. Perdona nuestras ofensas. Perdona nuestros pecados, Señor. Y siempre mantennos en el camino del bien y la verdad. Oh, Señor, bendice, Padre amado, también a Deida Rosas, a Doris Guardo, y a todos aquellos, Señor, que te buscan con sincero corazón. A Virginia González, Señor, que pide poner a su hijo Jonathan, a sus hijas y sus nietos en las manos del Señor. Bendísela a ella. Bendice, Padre, a los inmigrantes en estos tiempos tan difíciles en el mundo entero, sobre todo en los Estados Unidos. Bendice a todos los gobernantes, Señor, para que puedan con justicia, con igualdad, velar por todos, Señor, y velar, Padre amado, por todos aquellos que te buscan con sincero corazón. Bendícenos a todos, Señor. Danos tu gracia, danos tu paz, que siempre nos mantengamos, Señor, en tus caminos. Bendice, también oramos por Margarita Zúñiga, que pide misericordia por sus hermanitos que nos han adelantado en la paz. John Kings pide por todos los seres amados, en especial por Paola Reyes, para que le ayude a llevar un buen puerto su carrera de medicina. Así, Señor, a Paola y a todos los estudiantes, como es Jessica, también pedimos por ellos. Padre, bendice a Eva Villalobos Macías, a Cristian Ortiz, que pide por el Papa Francisco, por un servidor y por todos los sacerdotes en este jueves sacerdotal. Padre, bendice a Jorge Vinachi y todas sus necesidades, Señor, como también, Padre amado, a Patti Sánchez, a Mari Doria, a Gés Pérez, Concelo Huelvas Peralta, Lucía Leticia Hernández, Ema Gutiérrez, Eva Villalobos Matías Macías, pide por su esposo, por sus hijos, por sus familiares, por sus hermanos y por enfermedades y necesidades. Carlitos Núñez, Señor, a este hombre que se ha metido aquí a tratar de usurpar este momento, perdona sus pecados, perdónalo, Señor, porque no queremos mal a nadie. El Señor dice que amen a aquellos que nos persiguen. Señor, bendícelo porque no sabe lo que dice. La grosería que ha escrito aquí, Señor, te las presento para que tú lo bendigas. Carlitos, lo amamos en el amor de Cristo. Pedimos por usted, pedimos por su familia, pedimos por su conversión, para que Dios lo convierta y encuentre el camino del bien y la verdad y cure cualquier cosa que usted esté sufriendo en su alma, en su cuerpo. Ema Angélica Pérez, por la familia Pérez Pérez, Carina García, pide por la salud, mañana tiene consulta, ve con Carina, Señor, como con su yapa portillo. Pide que reciba a Janet, que se nos ha adelantado, y a todos los seres queridos. Felisa Mendinueta, por su familia y las personas que ama. Teresa Santana, Señor, pido por mi familia, mi salud, la salud de mi sobrina Lilia, que necesita un tramplante de riñón. También por mi amigo de la infancia, Ariel Colón, que también espera un riñón. Y todos aquellos que sufren la enfermedad de la diabetes. María Basora, por la familia Angie Carrizo, pide por su hija, que tiene examen de ingreso a la medicina. Como también, Señor, pedimos, Padre amado, por Lilia Velasco, John Kings, Eva Villalba. Padre, también te pedimos por Vero Sandoval, que se acaba de unir a esta transmisión. Padre, también te pedimos por su señora madre, por Margarita, para que siga progresando en la salud. Y también pedimos, oh, Señor amado, que tú bendigas, Señor, a Marlo, a Milo, que también sufre problemas de salud. Excel Díaz, pide por la familia para que tenga una conversión de corazón. Padre, bendícenos, Señor. Bendice a Soledad Miguel Orato, a Marian Doria Silva, a Margie Jean, que pide que el Señor bendiga su casa. Señor, bendice a todos los hijos. Especialmente, te pedimos que bendigas a este joven que sigue interviniendo, Carlitos Núñez. Padre, bendícelo. Padre, apártalo de todo mal. Que en su corazón reine el amor. Que ese Dios que él profesa creer en el Antiguo Testamento, recuerde que Dios es respeto. Que Dios es Jesucristo. Que Dios es Eucaristía. Padre, bendice a Carlitos, para que él pueda, Señor, utilizar su conocimiento de la Biblia, no para atacar, sino, Señor, para construir. Bendice a Navi Julieta, a Lucy Rodríguez, Señor. A Eva Villalobos Macías, que pide también perdón por este Hijo de Dios que está interviniendo aquí para ocultar, para tratar de cambiar la paz de esta oración. Pero, Señor, lo amamos. Amamos a aquellos que nos critican. Amamos a aquellos que nos aman. Amamos a todos porque tú eres un Padre de amor y no quieres que nosotros odiemos a nadie. Si no, por el contrario, pedimos por Carlitos y por todos aquellos que no concuerdan con nuestra fe, que no están de acuerdo con nuestras tradiciones. Le pedimos a él y le pedimos a otros que el Señor los bendiga y los guarde. Luzma Morales, encomienda a sus hijos, a su familia. Señor, te pido por mi Señor Díaz, bendícelo con salud y fortaleza a su espíritu. Pide Deida Rosas y se lo agradecemos, Señor. Caterin López Rodríguez, Señor, te misericordia de nuestras vidas. Ayúdanos y llénanos de tu amor. Maura Mata, pide por todos los enfermos del mundo. Luz Griselda Bedoyas Carrasco, pide de corazón por la salud de David Bellodas, Rosalba Bonilla y Rogelio Carrasco. Graciela Rodríguez, Señor, te pido por mi familia, especialmente por su hijo Francisco, su conversión y su esposo para que cambien su vida y por toda su familia. Señor, gracias. Gracias por este momento de oración. Gracias porque nos unimos en una fe. Cesarina Marrero también pide como Anita Pardo, Señor, para que tú las bendigas. Padre, bendícenos a todos nosotros, aquellos que están en línea y aquellos que se unirán más tarde a esta grabación cuando salga después, pero que ahora, Señor, aquí en vivo oramos, aquí en vivo pedimos por Miguel Juan, por Catalina Jerónimo, por Francia Cuevas. Señor, estas cosas, todas aquellas que están en nuestros corazones, aquellas que aún no conocemos, aquellas que pronto, Señor, serán una necesidad para nosotros, todas te las presentamos confiando, Señor, en tu infinita misericordia, confiando, Señor, en que tú siempre nos proteges, nos socorres, tú siempre nos bendices. A ti, Señor, nos encomendamos, encomendamos a tu iglesia, encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, aquellos que están en vivo, aquellos que más tarde se unirán, como Carmen Alfaro y muchos más. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, y la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad, y sobre mí, hoy jueves, y todos los días de nuestras vidas. Amén. Hermanos, Dios nos llama a ser honestos, y ser genuinos, y poner en práctica lo que creemos y lo que predicamos. Durante esta transmisión, hubo una persona llamado Carlitos, que varias veces intervino, y en vez de utilizar este momento tan sagrado de oración, hay un solo Dios. Y cuando usted critica a otra persona que sigue a Dios de verdad y de corazón, usted está pecando. Y en nosotros, en vez de decir cosas malas, oramos por Carlitos. Carlitos, de acuerdo a lo que escribió, no está de acuerdo con nuestra fe, quizás con nuestros santos, quizás con nuestra fe católica y apostólica, pero es la fe que nosotros creemos. Es la fe que nosotros recibimos el día del bautismo. Es la fe que nosotros hemos sido educados y seguimos creyendo. Respetamos a cualquier religión, cualquier denominación, pero también pedimos respeto, no solamente a mí, no solamente a nosotros en este momento, sino a Dios. Porque aquí estamos invocando a Dios. Aquí no estamos invocando a ningún otro Dios, ni a Satanás, ni nada malo, ni brujería, ni hechicería, ni nada de esas cosas que el pecado ha creado. Sino aquí estamos tratando de corazón de buscar a Dios en espíritu y en verdad y con honestidad. Por eso, en vez de nosotros criticar o condenar a gente como Carlitos, pedimos por Carlitos. Y Carlitos, si nos está escuchando, te amamos en el amor de Cristo. El mismo Dios que tú profesas seguir es el mismo Dios que aquí nosotros profesamos. El mismo Jesucristo que murió por ti es el que murió por mí y por todos nosotros. Así que no utilices este tiempo para criticar, sino orar. Y si no te agrada la manera en que nosotros expresamos nuestra fe, te lo respeto, pero respeta también nuestra manera. Es un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, como nos dice el apóstol Pablo en su carta. Y nos despedimos pidiendo por Margarita, por Leticia, por Leida, por Marina, por Beatriz, por Eva, por Vero y todas sus necesidades y por todos nosotros. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Que el Señor vuelva hacia nosotros su rostro y nos conceda siempre su paz. Visítenos, misionerosdivinamisericordia.com misionerosdivinamisericordia.com Y también descargue la aplicación para nuestra radio. Ayer contraté una compañía nueva para transmitir nuestra radio a través del internet. Ahora tiene más potencia y más claridad. Visítenos para que los costos sean más bajos. Descargue la aplicación. Vaya a la página misionerosdivinamisericordia.com Ahí puse un botón esta mañana para que usted lo apriete. Directamente lo lleva a donde usted descargue su aplicación dependiendo de su teléfono y su proveedor de llamadas telefónicas de celular. Y la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo descenda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad, sobre estas oraciones, sobre Carlitos y sobre mí hoy y siempre. Amén. Muchas gracias. Feliz jornada. Feliz día. Seguimos amando de corazón. Seguimos entregándonos a Dios y sirviéndolo con sincero corazón. Bendiciones. Amén. Amén.